Buenas gente, bienvenidos a otra review de Descracktes, una review que hago a petición de un amigo, ya que es valencianista y bueno, ahí está, ¿no? Dorland Pavón, un jugador que en teoría, bueno, los inicios de trabajo bien, 4 de filigranas, rápido, una buena carta, una buena carta, pero que debería pasar más desapercibida, ¿no? Según mi criterio, pero que se beneficia de la poca, bueno, de la falta de delanteros, ¿no? que hay en la liga BBVA. Ahora mismo, bueno, está corrigiéndolo EA, sacando pues casi todo lo que mejora de la gente de arriba, lo pone delantero, como Dos Santos, como Alexis, como... Creo que había alguno más por ahí, pero bueno, ya sabéis, quizás el mejor delantero de la BBVA, bueno, Benzema, si os gusta, sí. Gesee es lo mejor que yo he probado, pero se va de precio también, podrían haberlo hecho de oro, la verdad, ya que si a Delofeo lo mejoraron, debería ser de oro Gesee, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Hay que hablar de Pavón, es un jugador demasiado bajo a mi criterio, bueno, mi opinión es que es un pelín bajo, pero que por lo menos es rápido, ¿no? Es un jugador que tiene fuerza también. La pregunta del día, cambiando de tema, ¿qué os está pareciendo la Next Gen? Yo seguramente para cuando esté este vídeo ya tenga Xbox One, así que pondré quizás en la caja de comentarios ahí, bueno, la descripción que me está apareciendo, y vosotros haced lo propio en los comentarios. Y siguiendo hablando, bueno, siguiendo con Pavón, deciros que bueno, la verdad que me ha gustado, es un jugador que ya había probado previamente a esta review, pero que me costó, no sé, me costó hacerlo brillar, ¿no? Ahí estaba Henry, el cual será el próximo de Scracte, y la verdad que Henry fue brutal, ¿no? La sombra que hizo respecto a Pavón. Pero bueno, Pavón es un buen jugador, la verdad es un jugador que tiene buena nota, es un jugador que me gustó bastante, es hábil, es rápido, tiene definición, de cabeza no va nada bien, por supuesto, es muy bajo para ello. Pero es un jugador que merece la pena, ¿no? Me merece la pena, y que seguramente la mayor parte de vosotros lo habéis probado ya, ya que sé que muchos de los españoles juegan con la PPVA, y es un jugador que habéis tenido que probar sí o sí. Así que nada, espero que os haya gustado, ya sabéis, comentad, like, y os espero en el siguiente, ya sabéis quién es, Thierry Henry, y os gustará. Adiós. ¡Gracias!